Asumiendo que quizá vamos tarde porque hoy justo primero de mayo aplica esta tarifa, hay que decir, seguramente ustedes también vieron diversos funcionarios comentando que se estaban haciendo las gestiones. Inclusive en una primera información le ponen la etiqueta de noticia falsa, porque decían que no era verdad que el Estado de Quintana Roo no iba a tener este subsidio. Pero como hay mucha información, luego no sabemos cuál es la correcta. Ahora, el tema es que efectivamente el Estado de Quintana Roo queda fuera del subsidio. Pero el tema no es con la Comisión Federal de Electricidad, porque al final la Comisión Federal de Electricidad lo único que hace es cobrar las tarifas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ordena a través de un estudio que hace la Comisión Reguladora de Energía. Y es una serie de factores los que se analizan. Pero si vemos, por ejemplo, el INEGI en el mapa que maneja de las temperaturas del país, la península de Yucatán es igualita, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y sin embargo, Quintana Roo quedó fuera de este subsidio. ¿Qué va a pasar con eso? Pues que a la gente le va a llegar el recibo de luz más alto que cuando obviamente se tiene el subsidio. Y las tarifas son diversas. Hay una cantidad de más de una veintena de tarifas, pero las que afectan aquí, pues obviamente son las tarifas que afectan a las casas-habitación en donde se va a ver reflejado un aumento significativo. Por eso aclaraba que quizás vamos tarde, porque hoy empieza, pero quizás también algo podamos hacer desde esta legislatura una vez que no se pudo hacer desde otras gestiones, vamos a decirlo así, porque no hay razón, con esto termino, de que no nos den un trato igual a Yucatán y a Campeche, que según una entidad oficial como es el Inegi, tiene la misma temperatura. Es cuanto. Gracias.